Buenas noches chicos, nuestros amigos de Astiludy nos mandan un reto, nos mandan una pregunta. La pregunta es la siguiente. De uno de los vídeos, en uno de los vídeos que hicimos, dividimos 547,67 entre 2,2. El resultado era 248,9 y nos sobraban 9. Bien, claro, ellos nos comentan que, para hacerle la prueba a la división, resulta que el divisor por el cociente más el resto nos tiene que dar el dividendo. Bien, pues ellos nos dicen que le daba 556,58. Yo lo he comprobado y efectivamente, este 9 nos juega una mala pasada. Porque ellos consideran este 9 como una unidad. Pero fijaros el 9, ¿en qué posición está? Este no sería un 9 lo que sobra, serían 0,09. Son 9 centésimas. Entonces, tras hacer las comprobaciones pertinentes, hemos comprobado que, al multiplicar de 148 por 2,2 nos da 547,58. Y si le sumamos las 9 centésimas que hemos tenido en cuenta, nos da 547,67. Que es, efectivamente, nuestro dividendo inicial. Dando así por buena la prueba de la división. Un besito muy grande. ¡Feliz fin de... ¡Feliz fin de... ¡Feliz fin de...